Música Bueno, estamos con Carlitos Loyo, Carlitos, bueno, felicitaciones, fuiste elegido el goleador del campeonato, marcaste 17 goles, ¿querés dedicárselo a alguien? Por supuesto que se lo dedico a mis hijos, en continuación, mi familia, mi papá, mis tías, mi prima, mi cuñada, mi sobrino, todos ustedes que están acá, mis compañeros de fútbol, sin ellos no hubiese logrado esto porque es un apoyo en común, somos ocho en campo más uno, un portero, somos excelentes jugadores, y agradecido, contento, triste, no puedo más que decir, gracias por todo. ¿Cuál fue el defensor más difícil que te tocó enfrentar? Uy, así, sí, así, recuerdo clarito, no, de la Juve, obviamente ese juego, llegué de mi cumpleaños, llegué un poco agotado, como el señor Canoy, pero fue uno de los más difíciles, sin embargo, un portero muy bueno, que tuve que colarlo en ese momento también, partido que perdimos fue uno de los más importantes para nosotros.